Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y me estaba diciendo el señor Trejo, ¿por qué no hicimos en su momento un bote entre los cuatro que estamos aquí? Se lo hubiéramos dado Begoña Gómez y hoy estaríamos directamente en República Dominicana tomando el sol y no pasando frío. ¿Qué le parece a usted el plan? Tenemos un serio problema, que somos honrados, señor Trejo. Totalmente acuerdo. Mientras tanto, honrados y pobres, es verdad. Otros son ricos y no tan honrados. Mientras tanto, atención a esta noticia. Dice Sánchez inyecta, atención, 80 millones a un cliente de su esposa y del novio de Ayuso. A ver si no la ponen en pantalla la noticia, porque es la noticia número 23. Que estén atentos. Bueno, pues no están atentos. A ver si no la ponen. ¿No la quieren poner? Ahí, venga, ya muy bien. Vamos a aplaudirles, vamos a dar un aplauso, amigos, que se nos merece el compañero que está un poco despistado hoy. Dice Quirón, como firma vinculada a la cátedra de Begoña Gómez y apenas facturaba un millón al gobierno de Mariano Rajoy. Dice, la cátedra de Begoña Gómez ofrece un máster de estrategias para conseguir que nuestros negocios sean sostenibles. Para conseguir un mundo mejor, más justo y donde nadie se quede atrás. Tal y como promueve la ONU. Cita poderosa. Sociedades bajo la siguiente leyenda de empresas que han confiado su formación en nosotros. Una es Quirón. Quirón también tiene relación clientelar con el novio de Ayuso y con la Comunidad de Madrid. Gestada años antes a su mandato. A diferencia del caso de Begoña, no subió 393.900% su facturación como barra vez, gracias a su pareja. Ayuso heredó deudas hospitalarias multimedialarias. Quirón sumaba 1.200 millones. Sánchez pide la cabeza de Ayuso por los negocios de su novio. Pero precisamente él no puede blandir tal exigencia. Quirón es cliente de la cátedra de Begoña Gómez. Mientras su gobierno le ha inyectado, atención, más de 80 millones durante su mandato. Señor Trejo, ¿qué opina usted de esto? O sea, está pidiendo la cabeza de la señora Ayuso por el tema de que su novio era comisionista cuando la señora Ayuso no conocía a su novio y por lo tanto no intervino en esa operación. Sin embargo, el señor Sánchez, Quirón, que formaba parte de esos patrocinios que tenía la señora Begoña Gómez, sí ha recibido, Quirón, 80 millones del gobierno de España. Estamos volviendo a lo que comentamos toda la noche. Aquí la falta de escrúpulos es lo más importante a lo que nos remitimos todos. Yo pido la cabeza de mi contrincante, pero no la pido por el hecho de que haya podido influir en beneficios de su pareja o de su novio. La pido porque es mi contrincante político y no soy capaz de vencerla. Pero resulta que yo sí que tengo la mochila a mis espaldas. Es que es muy grave, es que es muy grave todo lo que estamos conociendo. Todo lo que hemos conocido hoy de la trama de la señora Gómez, todo lo que han publicado los medios que ya adelantó el equipo de este programa hace 15 días y lo que usted acaba de comentar yo creo que es la punta del iceberg Begoña Gómez. Es que a mí me da que el confidencial, además de esas cartas, tiene algo más. Si no, no hubiera tirado con estas dos cartas hoy. Yo creo que en los próximos días vamos a asistir a más números de prueba. Con lo cual se podrá armar una buena querella contra esta señora. Es que al final es lo que se merece. No es que yo desee que le pongan una querella a esta señora. Pero visto los hechos, podemos deducir presuntos delitos. Y si hay presuntos delitos y además la mujer del presidente, antes lo decía uno de los compañeros, las decisiones no se pueden tomar en una misma cama. Decisiones que además el dinero sale de nuestros bolsillos. Se queja ahora porque no hizo el bote en su momento. Ya, pero yo no sé como ellos. A diferencia yo no sé como ellos. No sé a quién le oí el otro día. Dice, para ser político hay que robar. Dice, yo como no he robado, pues eso mismo. Señores. En cualquier caso, lo que sí se merece es la aclaración. Y fíjense que lo que está ocurriendo aquí es que no ha habido ni una sola aclaración, ni una sola contestación. Se han hecho mil preguntas por todas partes. Por parte de la prensa, por parte de otros partidos de la oposición. Y la callada por respuesta. La única respuesta es Ayuso, Ayuso. Oiga, no. Ayuso y su novio que responda de la parte que les corresponda, ¿vale? Pero usted responda de lo suyo. Y si no, efectivamente, pues al final es que lo peor es que va a tenerse que abrir algún procedimiento de otro tipo judicial en este caso para poder aclarar cosas que si las aclara debidamente, pues si se están en regla, están en regla, ¿no? Aunque parece, porque todo parece indicar que efectivamente aquí hay mucho gato encerrado. Y lo peor, fíjese, que a mí me molesta bastante que luego el nombre de grandes compañías que funcionan muy bien, como por ejemplo es la red hospitalaria Quirón. Es que, caramba, ¿por qué tenemos que ensuciar el nombre de Quirón que funciona divinamente con un montón de personas que son clientes y que dan un... Y que además es que Quirón lo que se lleva son contratos y tiene todo el derecho del mundo a optar por contratos. Y también, incluso digo, en el caso de Euro-Europa. Euro-Europa ha sido afectada por una pandemia que ha sido aclarada por el gobierno y su actividad se ha quedado a cero. Y en Italia, pues el gobierno la ha reflotado. Lo mismo que a Lufthansa en Alemania y en todas partes. ¿Por qué? Pues porque son compañías que estaban viviendo y de golpe no han tenido ni un solo vuelo. Por tanto, era lógico que se reflotara. El problema no son las compañías. El problema son las actividades que hacen los políticos y los dineros que algunos que están de por medio se llevan a su bolsillo gracias a esos dineros que se dan y que probablemente pues hay que darlo. Es decir, a Quirón pues habrá que dar los contratos que le correspondan. Hace una tarea estupenda en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y por cierto, no solamente se lleva contratos de la Comunidad de Madrid, se los lleva, por ejemplo, en Cataluña. Pues una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque es un... Claro, quien ha sacado a Quirón es precisamente el Partido Socialista Obrero Español que dice que el novio Ayuso fue comisionista de la Quirón y que Ayuso ha beneficiado a la Quirón. Quien más ha beneficiado a la Quirón es el propio Sánchez. El novio Ayuso no era comisionista, era comisionista a su hermano. El novio Ayuso era empresario. Y el Lute y él como empresario que era pues efectivamente pues también ha estado en diferentes planteamientos de contrataciones y como hacen los empresarios en general. No todos los empresarios que hacen, que contienen, que obtienen subvenciones de un gobierno socialista o del PP, ellos son socialistas o del PP. Es que no tienen nada que ver. Los empresarios son empresarios. Pero aquí es que hay dos cosas para mí diferentes. El grupo Quirón evidentemente aparece en este caso, pero bueno, también ha financiado la cátedra de la señora Begoña y ahí lo que tenemos, antes lo llevábamos diciendo todo el programa, este y otros, repito, desde esta casa. Lo que hay es una trama, es una trama con delitos directos. Pero claro, el caso del novio Ayuso es que... Pero las empresas... Sí, sí, las empresas... Las empresas le dicen, usted tiene una empresa. Y usted le dice, como empresario, le dicen, bueno, si usted financia esta cátedra, luego tiene la posibilidad, el empresario va a mirar por los intereses de su empresa. Sí, pero el problema que tenemos detrás es que, repito, que es que el Partido Socialista saca esto, pero son dos cuestiones diferentes. Porque el grupo Quirón, evidentemente, seguramente, en perfecta legalidad, pues accede a esto, aunque luego financie la cátedra. Y aunque luego, pero lo que está financiando es una trama. O sea, no acuso al grupo Quirón, estoy diciendo que lo que hay detrás de todo esto es una trama de Begoña, con el tema de Aereuropa, con el tema de la cátedra, con el tema... Y la cuestión del nombre de Ayuso es que todavía no se ha demostrado, porque estamos hablando de una posible falsedad documental y un posible delito fiscal. Es que son dos cuestiones diferentes. Una cuestión, es una trama verdadera de absolutamente cohecho, falsedad documental, de prevaricación, de tráfico de influencias, de saltarnos la ley. Y otra cuestión es simplemente de un tema fiscal a partir de 120.000 euros, que puede ser regularizado y una posibilidad de falsedad documental con una serie de facturas que tal. Son dos cuestiones diferentes. Que en medio está el grupo Quirón, pues evidentemente es uno de los grandes grupos que existen en España. Pero quiero decir que es que lo que ha hecho el Partido Socialista es directamente acusarse a sí mismo. Es que lo que está haciendo es acusarse a sí mismo, diciendo, no señor, nosotros hemos cometido toda esta cantidad de delitos, que no estamos dando ninguna explicación, que no estamos diciendo esto porque el señor, novio de Ayuso, ha cometido otros. Con lo cual, tú, Partido Socialista, señorita, señora o lo que sea, Begoña, has cometido también toda esta serie de delitos presuntos. Bueno, siempre presuntos, siempre presuntos. Y aquí lo que siempre se está pidiendo simplemente son aclaraciones. Es decir, aclaren. Están saliendo todo este tipo de informaciones y sin embargo no hay ninguna aclaración. Cero. Bueno, pues habrá que aclararlo. Y si ellos no quieren decir absolutamente nada, porque hasta ahora no han dicho nada, pues entonces igual los partidos políticos tienen que buscar otras vías que son absolutamente legales en un Estado de Derecho. Pues vamos a cambiar de tema, pero esta noticia quiero que la comentéis muy rápido. Dice Pedro Sánchez no defenderá que la final del Mundial 2030 sea en Madrid por solidaridad con Marruecos. ¿Qué opina de esto, señor Vera? Bueno, que el tema de Marruecos es la otra gran cuestión. Ahora tenemos ahí a toda la flota naval de Marruecos haciendo unas maniobras que van a durar un montón de meses y resulta que aquí no sabemos nada. No decimos absolutamente nada, en fin. Y todo lo que está sucediendo con relación a Marruecos, oiga, a ver, una cosa es que tenemos que tener buenas relaciones con Marruecos porque no tenemos más remedio, porque si no nos va a llevar a una guerra. En fin, hay que tener buenas relaciones. Pero otra cosa es que es de pisoteen. Y al final resulta que estamos viendo constantemente informaciones y claro, si esto ya ocurriría es el colmo. En este Mundial el que debería tener el privilegio de una mayor representación es España, no es Marruecos. Esa es la realidad. Ahora a mí no me extrañaría nada que la cediéramos. Bueno, referente hay dos cosas. Referente al tema de las maniobras vamos a dar un titular que es que España también comienza unas maniobras con el grupo de combate Juan Carlos I y las comienza directamente porque enfrente está Marruecos. Segundo, el tema del Mundial. Para mí... ¿Y dónde lo van a hacer? ¿En el mismo sitio? No, no, en el Mediterráneo y el grupo de combate del rey Juan Carlos I y tal en el Atlántico. O sea que ojito, ojito, ojito. Todavía la prensa no se ha dado eco, pero se va a dar eco porque las maniobras han empezado ya. Además con grupo de combate y directamente aeronavales. Pero referente al tema del Mundial, vamos a ver, yo soy madridista, la final tiene que ser en el Bernabéu. Está clarísimo, es el mejor estadio del mundo y la final tiene que ser en el Bernabéu. Yo no sé si en el Bernabéu, pero en España seguro que tiene que ser. En España tiene que ser. De aquí al Mundial creo que es en el 2030, quedan algunos años. Fíjense que año es más redondo, 2030. Sí, sí, claro, 2030. Todos comerán y no gastarán, ¿no? La famosa Agenda 2030. Yo creo que de aquí a allí... Si no lo fuera, imagínese que se celebra en Marruecos. Sería un escándalo. Yo apostaría que va a ser en Marruecos. Fíjese. A ver, es que toda la relación de España con Marruecos... Si ha hablado Mohamed con Begoña, seguro que es en Marruecos. En los últimos cinco años... Le patrocina el máster. Tiene una falta de transparencia tremenda, porque todo lo que vimos durante la pandemia, las leyes que aprobó Marruecos, el Parlamento de Marruecos sobre la apropiación de aguas territoriales españolas, que no las ha reclamado el gobierno de España. Todo lo que estamos viendo con los famosos viajes de Pedro Sánchez a Marruecos, el viaje fantasma de Armengol a Marruecos, preparando la visita alfombra de Sánchez a la semana siguiente, nos va a traer mucho que dar, como el cambio de... como el giro en el tema del Sahara, ¿no? Ojo que esto también va a traer cola y grande. Sí. Y grande. Y espero, espero que algún día sepamos más. Pues amigos, lógicamente no sabremos dónde será la final del Mundial de Fútbol 2030, pero sí sabemos cuál es la solución contra el colesterol. Dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosterol o vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta y para farmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 para farmaciasmundonatural.es. Divecol Forte y olvídese del colesterol. Señor Vera. Buenas noches. Si tuviéramos Divecol Forte para librarnos de los malos políticos, ¿me imagina? Yo lo tomo pero para el colesterol. Para el colesterol. Habrá que inventar la pastilla para los malos políticos. Sí, me temo que es imposible. No vaya usted por ahí porque le van a decir otras cosas. Señor Vera, muchas gracias. Gracias, señor Trejo. Un placer tenerle aquí. Señor Dalmau, un placer tenerle. Y a todos ustedes nos despedimos. Sean buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Ponme unos churritos y un salisombra. Recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. Joder, no me jodas. Coño, que no me voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues acabo de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues te pone gamba, te cierro el local. Venga ya, camine. Ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!